Maxi López aprovechó el escándalo de Icardi y le pegó a Guantanara Maxi López aprovechó el escándalo de Icardi y le pegó a Guantanara Mientras en Italia el conflicto de Mauro Icardi en el Inter ocupa todas las primeras planas, Maxi López aprovecha para tirar tierra en contra de su ex. ¿Qué pasa con Icardi? Ahora, Maxi López se sumó a la lista de opinólogos y aprovechó para tirar algunos palos en contra de su ex. ¿Qué pasa con Icardi? A raíz de un artículo que escribió la periodista italiana Selvagia Luccarelli en el que destaca el poder de Wanda a la hora de hacer valer los intereses de su marido. ¿Qué pasa con Icardi? Como signo de fuerza y emponderamiento de la mujer, la destaca como la más revolucionaria del siglo, López comentó. ¿Qué pasa con Icardi? ¡Qué obstinada esta presunta dama! Cuando intenta mover sus problemas, empieza a decir tonterías para tratar de solucionar un problema que tarde o temprano llegó. Dios las hace y ellas se juntan. ¿Qué pasa con Icardi? ¿Qué pasa con Icardi? Tengo tantas cosas que contar sobre estos dos en la almohadilla Milano Binay. ¿Qué pasa con Icardi? ¿Qué pasa con Icardi? Luccarelli no se quedó callada y se mofó de la reacción de López a través de un tweet en el que, palabras más palabras menos, decía. ¿Qué pasa con Icardi? Fui amenazada por él al igual que Wanda. Ya me siento dentro de un grupo selecto grupo. ¿Qué pasa con Icardi? Un nuevo frente abierto por López que su ex, si continúa con la política de ignorar a quienes la atacan, seguramente pasará por alto. Maxi López se mete en los problemas de Icardi y amenaza con revelar secretos de Wanda Nara. ¿Qué pasa con Icardi? La polémica entre Icardi, Wanda Nara y el Inter de Milán había dejado gran frustración para el argentino. ¿Qué pasa con Icardi? Por si fuera poco, Maxi López decidió sumarse a tanto problema desde su cuenta de Twitter con un amenazante mensaje que solo dejó más preocupado al delantero de los Nero Azurro. ¿Qué pasa con Icardi? Además de seguir con la eterna pelea junto a Wanda Nara, su expareja, por los hijos que mantienen en común, Maxi López ha decidido desatar un nuevo escándalo. ¿Qué pasa con Icardi? Su contundente mensaje en Twitter deja más reflectores sobre la esposa de Icardi, que desde hace tiempo recibió críticas desde la red social de parte de su cuñada. ¿Qué pasa con Icardi? Maxi López aprovechó un artículo de la periodista italiana Selvagia Luccarelli sobre Wanda Nara para atacar a su expareja. ¿Qué pasa con Icardi? El argentino dejó al aire un nuevo escándalo con la promesa de revelar los peores secretos de la familia Icardi. ¿Qué pasa con Icardi? ¿Qué pasa con Icardi? Qué obstinada esta presunta dama Ed cuando intenta resolver problemas, empieza a decir tonterías para tratar de solucionar un problema que tarde o temprano llegó. ¿Qué pasa con Icardi? Dios las hace y ellas se juntan. Tengo tantas cosas que contar sobre estos dos, escribió Maxi López en su cuenta de Twitter sobre la pareja. ¿Qué pasa con Icardi? Maxi López aprovechó el escándalo de Icardi y le pegó a Wanda Nara. ¿Qué pasa con Icardi? Mientras en Italia el conflicto de Mauro Icardi en el Inter ocupa todas las primeras planas, Maxi López aprovecha para tirar tierra en contra de su ex. ¿Qué pasa con Icardi? ¿Qué pasa con Icardi? Después que Icardi perdiera su capitanía por los dichos de Wanda Nara en contra del técnico, el tema se convirtió en un debate nacional en el que nadie quiere quedarse afuera. ¿Qué pasa con Icardi? Los medios dedican varias horas del día a este escándalo que además se condimenta con los rumores relacionados con la vida privada de la pareja. ¿Qué pasa con Icardi? Ahora, Maxi López se sumó a la lista de opinólogos y aprovechó para tirar algunos palos en contra de su ex. ¿Qué pasa con Icardi? ¿Qué pasa con Icardi? A raíz de un artículo que escribió la periodista italiana Selvagia Luccarelli en el que destaca el poder de Wanda a la hora de hacer valer los intereses de su marido. ¿Qué pasa con Icardi? Como signo de fuerza y emponderamiento de la mujer, la destaca como la más revolucionaria del siglo, López comentó. ¿Qué pasa con Icardi? ¿Qué pasa con Icardi? Qué obstinada esta presunta dama. Cuando intenta mover sus problemas, empieza a decir tonterías para tratar de solucionar un problema que tarde o temprano llegó. Dios las hace y ellas se juntan. Tengo tantas cosas que contar sobre estos dos en la almohadilla Milano Binite. ¿Qué pasa con Icardi? Luccarelli no se quedó callada y se mofó de la reacción de López a través de un tuet en el que, palabras más palabras menos, decía. ¿Qué pasa con Icardi? ¿Qué pasa con Icardi? Fui amenazada por él al igual que Wanda. Ya me siento dentro de un grupo selecto grupo. ¿Qué pasa con Icardi? ¿Qué pasa con Icardi? Un nuevo frente abierto por López que su ex, si continúa con la política de ignorar a quienes la atacan, seguramente pasará por alto. ¿Qué pasa con Icardi? Maxi López se mete en los problemas de Icardi y amenaza con revelar secretos de Guandanara. ¿Qué pasa con Icardi? La polémica entre Icardi, Guandanara y el Inter de Milán había dejado gran frustración para el argentino. ¿Qué pasa con Icardi? Por si fuera poco, Maxi López decidió sumarse a tanto problema desde su cuenta de Twitter con un amenazante mensaje que solo dejó más preocupado al delantero de los Nero Azurro. ¿Qué pasa con Icardi? Además de seguir con la eterna pelea junto a Guandanara, su expareja, por los hijos que mantienen en común, Maxi López ha decidido desatar un nuevo escándalo. . Su contundente mensaje en Twitter deja más reflectores sobre la esposa de Icardi, que desde hace tiempo recibió críticas desde la red social de parte de su cuñada. . Maxi López aprovechó un artículo de la periodista italiana Selvagia Luccarelli sobre Guandanara para atacar a su expareja. . El argentino dejó al aire un nuevo escándalo con la promesa de revelar los peores secretos de la familia Icardi. . . Qué obstinada esta presunta dama Ed cuando intenta resolver problemas, empieza a decir tonterías para tratar de solucionar un problema que tarde o temprano llegó. . . Dios las hace y ellas se juntan. Tengo tantas cosas que contar sobre estos dos, escribió Maxi López en su cuenta de Twitter sobre la pareja. . . . .